Y creo que alguien lo dijo antes A Shakiri A mi me encanta Shakiri Siempre me ha gustado Y yo le meto a él Y Quito Quito a A Milen nos ha jugado bien Pero Quito a Ahí está, vamos Vamos, vamos, vamos Coge la pelota y vamos Que tenemos que remontar esto Gol de Mohamed Salah Un nuevo gol en la suma Para la remontada Un nuevo gol para sumar En la tabla de goleadores El Liverpool empata En el minuto 56 Tenemos más de 40 40 minutos para remontar Madre mía Qué atajador Número Martínez, joder ¡Hola, soy el K ¡Vamos! ¡Vamos que nos metemos A la puta pelea! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que lo querían vender Hay gente que lo quería vender Hay gente que lo quería vender En el chat ahora mismo Y exijo Exijo Una disculpa A Tren Alexander-Arnold Al menos en este partido Lo exijo Lo exijo porque nos está dando El gol Que nos pone en la pelea Nos pone cuartos Este gol Cuartos nos pone Qué golazo Qué chicharro Qué golazo Papá Qué golazo Lo siento Qué golazo Disculpa a los vecinos Disculpa a mi familia Que está abajo Lo siento Qué golazo De Tren Alexander-Arnold Madre mía Menudo chicharro Se ha metido Se ha sacado Toda esa cólera Que tenía dentro Yo creo que él mismo Sabía que estaba Haciendo un mal partido Qué golazo De Tren Exijo una disculpa Una disculpa Una disculpa Una disculpa Sabes Sabes a quién Le estoy pidiendo La disculpa Sabes Zunik empieza con Eva Y termina con mitocondrial Así que ya puede ir Poniendo la disculpa A Tren Porque gracias